buen día a todos estamos en la aula veinticuatro de teoría de semigrupos en la aula de hoy vamos a ver el problema no homogene sea chis un espacio de banak con esta notación para su norma y a un operador emacretivo operador emacretivo en chis con dominio denso si el operador emacretivo con dominio denso el negativo es disipativo m disipativo entonces por el teorema de Lugmer-Phillips el negativo genera un semigrupo de contracciones ¿ok? repito si A es emacretivo el negativo es m disipativo y si tiene dominio denso por teorema de Lugmer-Phillips genera un semigrupo de contracciones entonces chis un espacio de banak a un operador emacretivo con dominio denso y sea T de T o semigrupo de contracciones generado por menos A dado T mayor que cero x perteneciente a chis y F en las continuas cero de chis deseamos estudiar este problema deseamos estudiar este problema de A hallar una función U que es continua de cero T en el dominio de A una intersección con C1 cero T con valores en chis tal que satisfaz esta ecuación de U de T más A de U igual a F para todo T en cero T y U de cero igual a chis cuando F es cero ya fue estudiado y la solución es dada por el semigrupo este semigrupo evaluado en chis esa es la solución de este problema de Cauchy ahora vamos a extender y hemos ya feito ejemplo ¿no? la ecuación de stock la ecuación del calor la ecuación de Schoring y la ecuación de onda ahora vamos a extender al caso en que es no homogéneo o sea tenga acá una F una F y que en un primer caso es continua cero T en chis y entonces vamos a caracterizar cómo es la solución de este problema aquí en primer lugar eh teorema este teorema está mediando del Bresís Casenave Bresís Casenave Bresís Casenave página sin página oito seis teorema un cinco un el teorema cinco un es conocido como el principio de Duhamel el principio de Duhamel dice que si T es positivo X está en el dominio de A X está en el dominio de A eh y F es continua de cero T con valores en chis si U es una solución de un o sea ¿qué significa que sea solución de un? que U es una función continua de cero T en el dominio de A y está en C U de cero T con valores en chis o sea T en esta primera derivada más con valores en chis y es continua con valores en el dominio de A y además satisface esta ecuación de U de T más A de U igual a F para todo T en cero T y U de cero igual a chis entonces si U es solución de uno entonces U de T tenga esta fórmula es una especie de variación de parámetros U de T satisface esta fórmula este es el principio de Duhamel una una forma de hallar la solución observen que la solución es eh es feita en base a este F que está aquí es este de acá sería la solución de problema homogéneo sin F y debido al F aparece esta parte de acá este de acá se puede pensar como una convolución una convolución que convolución con F si si la gente definiese que cosa es la convolución en cero T más de cualquier manera podemos pensarla como una una fórmula de variación de parámetros también se le llama más esta es la fórmula que da la solución si yo con eso la solución observen si U es solución de uno entonces U de T es esto porque podría acontecer que que no tenga solución más si tiene esa solución él está dada por esta fórmula eso dice el principio de Duhamel entonces veamos veamos eso veamos eso en primer lugar esta función que está aquí esta de acá es una función continua ¿no? porque va para ver que eh la función que a cada S la asocia a esto S de T menos S por F de S esta función es continua esta función que va a ser OT en X es una función continua la función que a cada S la asocia el semigrupo de T menos S por F de S y es fácil verificar que es continua ¿no? vas a tomar una secuencia que converge aquí S n que converge a S y veamos que esto converge a T de T menos S n por F de S n converge a T de T menos S por F de S o sea hay continuidad vamos a ver supone que S n converge a S entonces F de S n converge F de S obviamente porque F es continua F es continua entonces F de S luego le aplico el semigrupo el semigrupo es un operador limitado sobre el espacio Chis o sea es continuo sobre Chis entonces F de S n converge F sobre Chis le aplico el operador continuo T de T menos S n de F de S y esto converge a esto aquí hay que hacer un pequeño truque ¿por qué razón? porque la verdad esto no es un operador fijo está variando con n ¿no? es T de S menos S n y esto también está variando entonces si esto fuese un operador fijo es inmediato que el operador aplicado F n converge al operador aplicado F solo que el operador también está variando entonces hay dos variaciones el F es el que converge F y el semigrupo también está variando el S n del dominio entonces ¿qué hago? para probar que esto converge a esto yo considero la diferencia considero la diferencia de los dos y ahí voy a ver que la diferencia va para cero si la diferencia va para cero tendré que esto converge a esto ¿ok? entonces ahí cuando se tengan dos variaciones normalmente se chira y se suma un termo donde esté una variación y la otra fija por ejemplo acá yo tengo T de T menos S n por F S n le chiro y le sumo T de T menos S n menos F s por F s le chiro y también le sumo T menos T S n por F s chiro y sumé porque ahí puedo trabajar con las convergencias de cada uno de los termos por separado con Chiré sumé este termo este multiplicado por este y facturé y voté como facturación aquí como Chiré dos termos Chiré sumé un termo no aconteció nada es la misma cantidad yo quiero probar que la diferencia va para cero y aquí aplico la desigualdad triangular y esto sería menor que esto más esto solamente que la norma de un producto es menor que el producto de las normas este producto es la composición la verdad ¿no? esto de acá significa la composición esto aplicado a esto entonces verifica que la norma de esto es menor que la norma de esto por la norma de esto o sea la norma de una composición o de un producto es menor que el producto de las normas y acá misma cosa la norma de esto por la norma de esto ahora este nos vimos que F s n conversa F s entonces esto va para cero y este es limitado ¿no? porque la verdad es un semigrupo de contracción esto es menor o igual que uno es menor o igual que uno entonces esto va para cero ahora en este caso este de acá es constante porque F es una función continua se lo evalúe en un valor fixo porque este S es un valor fixo F de S es una constante y este semigrupo el semigrupo todos los semigrupos de de contracciones un semigrupo de clases de cero en general es un operador fuertemente continuo así S n converge a S T menos S n converge a T menos S entonces cuando lo aplico el semigrupo el semigrupo converge a esto o sea la diferencia va para cero entonces como este va para cero este va para cero esta diferencia va para cero entonces yo tengo que T de T menos S n aplicado a F S n converge a T de T menos S por F s en primer lugar yo quiero probar que si U es solución de uno entonces U de T está dada por esta expresión entonces veamos considere T perteneciente a cero T un T perteneciente al intervalo cero T y Dagnio de S igual a esto Dagnio de S es esta función que ya nos provoca es continua esto le llamo Dagnio de S esta función ok entonces considero T en cero T y Dagnio de S igual a T de T menos S por U de S por U de S por U de S la verdad sería por por U de S entonces ¿qué es lo que dice? piense que eh entonces lo siguiente ¿no? considero T en cero T y Dagnio de S T de T menos S por U de S entonces para para cero menor o igual que S menor o igual que T dado S menor o igual que S más acá menor que T tengo lo siguiente tengo que Dagnio de S más H menos Dagnio de S sobre H aquí sería igual sería igual eh a esta expresión esta expresión ¿por qué razón? porque simplemente aquí yo voto Dagnio de S más H sería T sería votar acá eh sería acá sería votar eh S más H entonces Dagnio de S más H sería acá votar en lugar de S S más H y acá en lugar de S S más H entonces daría daría este término de acá eso es fácil verificar ¿no? si yo yo este de acá con este este producto me da Dagnio de S más H y acá tengo un termo que está restando y ese termo que está restando es este mismo termo que está aquí acá cuando yo multiplico este con este voy a aplicar T de T menos S cuando multiplico este con este porque semigrupo ¿no? voy a aplicar menos H con la base corta vamos a aplicar T de T menos S T de T menos S aplicado a U de S que es la diferencia y acá hay dos termos que están sobrando que sería este y el otro sería este o sea, la verdad aquí yo he tirado y sumado este termo T de T S menos H por U de S le tiro acá y acá le sumo entonces tiro y sumo este termo y lo reordeno o sea, la verdad es la diferencia de estos dos con esta definición solamente que chile este termo y acá le sumé vamos a dar en menos menos S más con chile este termo y sumé y ahí lo puedo escribir de esta manera entonces sigue de la definición de A de la definición de A eh qué cosa A qué cosa es A es el generador infinitesimal del semigrupo y este generador existe siempre y cuando existe este limite el limite de un elemento está en el dominio de A si existe limite cuando H tiende a cero de T de H menos S sobre H hay valor en ese elemento entonces la definición de menos A tensi cuando yo tomo limite cuando H tiende a cero por la dereita cuando H tiende a cero por la dereita como este semigrupo continuo esto va a converger a T de T menos S ¿Y esto qué va a converger? esto de acá va a converger a la derivada porque se supone que U es una función continua U es una solución de uno y si es solución de uno si U es solución de uno si U es solución de uno entonces U es de clase CU es derivable con valores en X y quiero probar que si yo tengo U solución de uno entonces U se puede expresar por esta forma que es la fórmula de Duhamel entonces U es solución de uno es derivable entonces ¿qué es lo que hice en primer lugar? probé que esta función es continua después definí definí esta otra función W de S igual a T de T menos S U de S y calculé W de S más H menos W de S sobre H ahí yo vi que era esta cantidad ahí yo veo que si H tiende a cero por la dereita esto va a converger a T de T menos S esto converge a la derivada U línea de S y esto por definición converge al operador A al operador menos A ¿no? porque T es el generador de menos A entonces esto convergería menos A aplicado a W S solo que menos sería más A W S porque esto converge a menos A más que U menos en la frente más A W S y esto teóricamente U es solución del problema como U es solución U satisface que U línea de S más A de U de S es igual a F de S o sea de la definición de A de la definición de A porque U de S cae en U de S está cayendo en el dominio de A ¿no? porque lembre que U es solución U de S cae aquí entonces U de S cae aquí cuando yo tomo limiche cuando H tiende a cero por la dereita esto la verdad vendría a ser menos A evaluado W S menos con menos sería más sería más A evaluado W S esto converge a la derivada porque U es de clase según con valores de X y el operador T fuertemente continuo esto va para C más el U línea de S más A U de S es F porque U es solución U es solución de este primer problema entonces línea más A U es igual a F entonces Ficaría Ficaría así Ficaría así esto sería eso entonces de otro lado yo tengo que esta función de acá es continua ¿no? por qué razón? porque F que F es continua F es continua F es continua y el semigrupo es continuo F es continua y el semigrupo es continuo entonces porque acá es T menos S entonces es continuo T menos punto significa T menos S entonces esto de acá votando como parámetro S S es continua porque es composición de continuo entonces F que el dagleo pertenece a C un cero de X ¿por qué razón? porque la esto de acá si vos se ven es la derivada en dagleo esta es la derivada en dagleo eso que es la derivada por la dereita porque yo estoy haciendo H tender a cero por la dereita entonces si H tiende a cero por la dereita yo tendría acá la derivada por la dereita de dagleo la derivada por la dereita en S cuando H tiende a cero entonces yo tengo que la derivada por la dereita vendría a ser el límite cuando H tiende a cero de todo esto mas el límite de todo esto es esto hemos calculado darte eso esto va para un línea esto va para T de T menos S y esto va para A de U S más un línea de S más A de U S es F de S porque U es solución de problema U es solución de problema de ese problema, U es solución entonces un línea más A de U S igual a S entonces yo tengo que yo tengo que esto entonces como esto es continuo y esto converge a esta es la derivada de W en S por la dereita entonces tengo que la derivada en S por la dereita no es otra cosa que esto este T menos S por F de S y esto es continuo entonces si la derivada es continua la función es de clase C1 la función es de clase C1 ok mas ahora, no, mas aquí todavía falta falta concluir porque la verdad yo vi que la derivada por la dereita es continua porque cuando tomo H tiende a cero por la dereita la verdad tendría que la derivada de H en S por la dereita es continua es de clase C entonces aquí hay una especie de teorema Edini teorema Edini teorema del apéndice 1 16 que tengo que la verdad la derivada por la dereita es una función continua entonces ahí tengo una especie de teorema Edini porque el teorema Edini vale en los reales mas hay una versión del teorema Edini sobre espacios de Vanna que es este teorema Apéndice 1 16 del Prisysk-Csenak dice así sea X un espacio de Vanna t positivo y f en las continuas 0 Tx supone que f es diferenciable por la dereita para todo T perteneciente a 0 T y que existe la derivada por la dereita o sea, si la función es continua es diferenciable por la dereita si la derivada por la dereita es continua si la derivada por la derecha es continua entonces F es continua es de clase C1 y ahí nada más, su derivada es igual a la derivada por la derecha o sea, basta que exista la derivada por la derecha y sea continua para que sea derivable y la derivada coincide con la derivada por la derecha este es una especie del teorema de Dini sobre espacio de Banan conocido, famoso, un teorema de análisis real fuerte, más esto vale sobre espacio de Banan este es el teorema A116 del apéndice entonces la IENCH acabó de ver acabó de ver la verdad es que da glio línea acá cuando da glio tiende a S tendría da glio línea de S por la derecha porque hago tiende a H a cero por la derecha ¿por qué por la derecha? porque la definición de generador infinitesimal es por la derecha cuando H tiende a cero por la derecha esto por definición es A que valora en esto, menos A valora en este que con el menos se convierte en A y esto es la derivada normal independiente si tiende a cero por la derecha por la izquierda entonces tengo que existe la derivada por la derecha en S y como es continua porque la derivada por la derecha es igual a esta cosa que es una función continua por el teorema Edini existe la derivada en general no solamente por la derecha y ahí nada más la derivada es igual a esto t menos t S por F de S entonces yo integro integro y tengo que la integral de cero a T de la glio línea de S es igual a integral de cero a T de T de T menos S F de S entonces tengo que la glio de T es igual a la glio de cero más la integral de cero a T de T por T menos S solo que la glio de cero la glio de cero es es ehh T de T menos S ¿no? la glio de cero la glio de cero vendría a ser acá voto U de cero solo que U de cero es S y acá tendría T de T porque estoy votando ese la glio de cero T de T menos cero T de T y acá sería U de cero solo que U de cero es S U de cero es S porque yo estoy tomando U solución a este problema y quiero ver esta fórmula la fórmula de Dujamén entonces tengo que evaluando sería W en T menos W en cero W en cero es voy a tocar cero sería T de T de X y W en T ¿a qué sería igual? W en T W en T vendría a ser T de T menos T que es la identidad la identidad aplicada a U de T entonces tengo que la integral de la derivada sería W en T que es U de T menos W en cero que es T de T de X que pasa al otro lado sumando más la integral de cero a T de T de T menos S por F de S entonces entonces ahí tendría la fórmula la fórmula que está afirmando el teorema ¿no? la fórmula del principio de Dujamén que si yo tengo una función continua de cero T de X hubo solución de problema uno entonces U de T tiene esta expresión esta fórmula de Dujamén Ainda más ese ese U de T tiene esta fórmula de acá ¿no? también en T igual a cero U de C es igual a X o sea en T igual a cero también vale la fórmula porque inicialmente para cero menor que T era esto y en T cero U de cero acá tendría cero acá tendría T cero que es X o sea vale para todo cero menor igual que T menor que T ok entonces eso sería el primer teorema estamos caracterizando la solución si tengo una solución de problema no homogéneo entonces él tiene que tener esta forma esta forma ese es el problema no homogéneo ¿no? en las hablas anteriores habíamos resolvido el problema homogéneo con F igual a cero sería con F diferente de c no homogéneo ¿qué más? aquí un corolario entonces dice que si T es mayor que cero si pertenece al dominio de A y F es continua de cero T X entonces un tecno máximo una solución dada por la fórmula dos sea T mayor que cero X en el dominio de A y F en las continuas entonces un tecno máximo una solución ¿no? es una especie de no mi idea porque si es una solución hay que tener no máximo una solución y esa solución puede ser que no exista ¿no? y esa solución está dada por esta fórmula entonces acá corolario acá dado T mayor que cero X perteneciente a X y F en las continuas ya vimos que U de T igual a T de T más la integral de cero a T de T menos S F de S y participan a las continuas participan a las continuas de los T de X ya vimos que esto es verdad esto es continuo veíamos condiciones suficientes sobre X y F para que U dado a cima sea solución de uno vamos a estudiar cuando esto es solución de uno cuando esto es solución de uno observen que no nos vimos que si U es solución hemos visto que si U si U es solución si U es solución entonces U tiene esta forma ahora lo que queríamos probar es cuando si supongo que yo no sé que U es solución entonces yo quiero ver si esta fórmula bajo qué condiciones me da la solución porque hemos visto que si U es solución entonces U tiene esta forma ¿no? porque por ejemplo en estos pases en este pasaje por ejemplo usamos que U es solución por eso que U línea más U es igual a F nada más yo quiero ver que bajo qué condiciones esta fórmula es la solución ¿no? no necesariamente sabiendo que U es solución no yo quiero ver bajo qué condiciones esto de acá me da la solución que es lo que interesaría en todo caso ¿no? porque yo ya sé que si es solución entonces en esta fórmula yo quiero saber bajo qué condiciones esto es solución entonces en esa dirección está vamos a ir aquí para frente me tengo acá un corolario que dice que si T es positivo X en el dominio de A y F continua entonces uno tiene al máximo una solución y esa solución es dada por esa fórmula después tiene acá otra observación dice que dado T positivo X en X F continua de 0 T con valor de X ya vimos que U de T igual a T de T de X más la integral de 0 a T de T de T menos S F de E es continua esto ya acabamos de ver ¿no? porque habíamos probado que esta función es aquí al comienzo probamos que esta es continua probamos que esta es continua entonces la integral con certeza es continua entonces ya vimos que esto de acá es continua veamos las condiciones suficientes sobre X y F para que un dado así más sea solución o sea que debe satisfacer X y F para que esto sea solución ¿ok? observe que cuando que X perteneciente a es necesario es una condición necesaria más no es suficiente ¿no? porque para que aquí o sea esta es una condición necesaria ¿no? si perteneciente al dominio de A más no necesariamente es suficiente ¿no? y acá hay un ejemplo de que justifica eso ¿no? con efecto T de T es la red con efecto T de T voy a justificar esto que no es necesariamente suficiente con efecto si T de T es la restricción de un grupo unitario tomando X igual a 0 en el dominio de A tomando X igual a 0 y Y en X cualquiera y tomo esta función F de T T de T por Y entonces estoy generando una solución particular entonces si T de T estoy queriendo ver esta observación o sea que si X está en el dominio de A es una condición es una condición necesaria más no es suficiente con efecto supone que T de T es la restricción de un grupo unitario o sea un semigrupo de contracciones que es la restricción de un grupo unitario entonces tomando X 0 igual a 0 en el dominio de A y Y en X y considero esta función F de T de T de Y entonces que la solución de 2 satisfaz la solución de 2 2 es este problema la solución de esto satisfaz no necesariamente es esto satisfaz esto o sea U de T dada por esta fórmula en todo caso U de T dada por esta fórmula satisfaz esto yo tengo que U de T dada por 2 satisfaz esto T por T de T de Ipsom entonces si este Ipsom que yo tomé aquí no está en el dominio si este Ipsom no está en el dominio eh entonces yo tengo que T de T de Ipsom no está en el dominio para todo T luego U no es continua porque U de T es esto no es continua y por lo tanto no es solución o sea yo puedo tomar un elemento en el dominio y no me garante de que sea solución o sea no es condición suficiente ¿no? yo tomo Chi cero en el dominio y tomo una F de esta forma una F de esta forma donde I no está en el dominio de A y yo llego a probar que esta F que la U dada por esta fórmula no es solución la U dada por esta fórmula no es solución si es que o sea yo tomé un elemento del dominio de A que es cero o sea el estar Chi cero en el dominio no es una condición suficiente no necesariamente implica que va a estar que la solución que va a haber solución podría no tener solución como en este caso tomé Chi cero en el dominio de A constituí un elemento I en Chi fabriqué la solución fabriqué el F perdón fabriqué el F el F es el termo de la derecha el termo de la mujer fabriqué el F y ayer y ayer y mediante esa fórmula mediante esa fórmula a Y entre esa fórmula a Y y esta U dada por esta fórmula yo llego a que si este I que yo escogí para definir la F no está en el dominio se prueba que T no está en el dominio también y por lo tanto U no es continua ¿no? porque U es esto si esto no está en el dominio esto no va a caer con valores de A entonces si esto no es continua no es solución porque definición para ser solución tiene que estar en las continuas ¿no? la solución tiene que estar continua la solución debe ser una función continua inter C1 entonces yo llego a que llego a que si X no está en el dominio de A perdón si Y no está en el dominio de A esta función que fabriqué yo tengo que ahí ya que el X cero está en el dominio de A yo tengo que no la fórmula no me da la solución entonces el problema no tiene solución porque si hubiese solución la solución tendría que estar dada por esta forma y ya vemos eso si hay solución la solución tiene que ser de esta forma más de esta forma lo que me da es esto y esto no cae en el dominio de A siempre y cuando Y no esté en el dominio de A esto no va a caer en el dominio de A para todo T luego la U no es continua como lo dice en el dominio de A y por lo tanto no resuelve no resuelve el problema entonces ahí tenemos que estar en el dominio no es una condición suficiente no implica necesariamente ahora es una condición necesaria así una condición necesaria como vimos en el teorema es una condición necesaria y más ya vemos esto esto y acá tengo un lema un lema que dice así sea T positivo X X y F en L1 0T hola en L1 entonces la fórmula 2 defiende una función continua o sea la fórmula 2 defiende una función continua de 0T con valores en X y ahí nada más tengo una estimativa de esta forma que la norma de las continuas es menor que la norma X para la norma F en L1 para todo X y F o sea basta que F esté en L1 para esto ser una función continua esa fórmula que está aquí esta fórmula dada por Duhamel basta que F esté en L1 y esto define una función continua todavía no estamos nada o sea queremos ver cuándo esto de acá es solución cómo debe ser X y F para que esto sea solución sabemos que si U es una solución entonces U tiene que tener esta fórmula ahora lo que está queremos ver bajo qué condiciones esta fórmula te da solución necesariamente o sea esta fórmula cómo debe ser X y F para que esto sea la solución ¿no? entonces aquí estamos viendo en primer lugar antes de probar lo referente a solución vamos a a definir a probar algunos lemas por ejemplo este dice si T positivo X en X y F está en L1 0 TX entonces la fórmula 2 es una función continua en primer lugar quiero ver que es continua esta fórmula esta fórmula es una función continua basta que F esté en L1 entonces veamos que eso es verdad observación si T de T perteneciente a L1 esta observación esta observación se usa para poder justificar esto ¿no? si Y no está en el dominio entonces T de T de Y no está en el dominio de A esta justificativa de aquí a aquí que uso para probar que L1 no es solución es en base a este resultado vamos a pasarlo es lo que justifica eso ahora continuemos ¿no? quiero probar que si F tiene L1 entonces la fórmula que está acima 2 define una función continua entonces en primer lugar si F es continua primero vamos a preocuparnos con con esta identidad con esto que esto se verifique entonces si F es continua si F es continua tengo que la norma de U en C0 0x que es el supremo con 0 menor igual que T menor igual que T grande norma X es menor igual que esto ¿no? ese es directo porque es simplemente la la desigualdad triangular ¿no? aplicada a la fórmula 2 la norma de esto es la norma de esto que por lo que si va a triangular es menor que esta norma más esta norma si la norma entra dentro de la integral entonces tengo tengo que la norma de las continuas que es el supremo es menor igual que la norma de este menor más de este esto que esto de acá es menor que la norma de T de T por la norma X esto que T de T es un semigrupo de contracciones entonces su norma es menor igual que 1 y acá la norma entra dentro ¿no? la norma pues tendría la norma de todo esto la norma entra dentro y la norma de T de T menos 6 también es menor igual que 1 porque eso es un semigrupo de contracción simplemente tomé norma acá tomé norma aquí ¿no? tomé norma aquí en ambos lados de la desigualdad tomé acá la norma acá y la norma del supremo y acá también la norma que es menor que la norma de esto por la desigualdad de T y la norma de esto y la norma de esto entra dentro de la integral entonces estamos ahí entonces automáticamente como esto es menor igual que 1 y esto es menor igual que 1 tengo que la norma de U en las continuas de T que es el supremo de 0 menor igual que T menor igual que T grande de T es menor que la norma de T no la norma de fin L1 0 T en general yo primero tomé una función continua para probar esa forma una función continua más en general o si F si F fuera de L1 porque yo quiero que esto es verdad para una función de L1 que esto vale entonces si F es L1 yo tengo este resultado que es C0 infinito de I con valores en X donde este I es 0 T en todo caso es denso en LP en LP 0 TX ¿qué significa? significa que cualquier elemento de LP en estos en nuestro caso sería L1 0 TX cualquier elemento de L1 0 TX se puede aproximar con funciones C0 infinito de 0 T en valores en X C0 infinito es de clases infinito con soporte compacto entonces en particular acá estoy votando C0 infinito 0 T es denso en L1 0 TX luego para una F en L1 existe una secuencia en C0 infinito tal que la norma de Fn menos F en L1 0 TX converge para C tengo eso obviamente U es continua ¿no? con valores en X eso es verdad que U es continua U es continua directamente por esta fórmula ¿no? es continua y es trivial ¿no? esta es una función continua ¿no? ¿por qué funciona? porque esto es continuo y esto es la integral la integral de una cosa continua es una función continua esto es una función continua entonces tengo que decir F es continua 0 TX yo tengo esta fórmula para F en L1 y después yo quiero yo quiero probar que esa fórmula vale para todo para todo F en L1 0 TX entonces voy a utilizar la densidad que es 0 infinito de 0 TX es denso en L1 0 TX luego como es denso existe una secuencia en C0 infinito al que Fn menos F en L1 va para C obviamente U es continua 0 TX porque es obviamente un integral ¿no? integral es continuo también este Fn que converge a F como son continuas porque están en C0 infinitos son de clase C infinita en particular son continuas satisfacen esta identidad Vn de T igual a T de T más 0 T todo esto de acá y aquí yo tomo la norma de Vn menos U chiro U y chiro acá el U el U es esto con T de T con este T de T se va a cortar va a fijar la integral de 0 a T de esto menos la integral de 0 a T de esto entonces va a fijar que Vn menos U es la integral de esto de acá y la integral entra dentro de la norma entra dentro de la integral y fija esto menor o igual que 1 fija la norma F menos F y esto va para 0 porque tengo una secuencia de C0 infinito que converge para F si esto va para 0 el Un converge para 1 en las continuas 0 en las continuas 0 T el X y ahí tengo que la norma de Un es menor o igual que la norma de X más la norma de Fn en L1 esto de acá sale directamente ¿por qué razón sale esto? porque para funciones de cuando la F está en continuas 0 T ya vimos que eso es verdad y esas Fn están en las continuas 0 T en las continuas 0 T en las continuas 0 T entonces tengo que esto es verdad y de acá yo puedo tomar la imagen porque Un converge a U Un converge a U alias esta aquí ya tendría que Un converge a U entonces Un converge a U la norma de Un converge a la norma de U y ahí paso aquí paso aquí y eso de acá también porque Fn convergía F en L1 entonces la norma de Fn converge a la norma de F en L1 0 T norma entonces ahí tenemos ya probado acabamos de probar esta este colorado que si yo tengo una función T positiva perdón tengo un T positivo tengo X en X y F en L1 0 T entonces la fórmula 2 define una función continua 0 T con la norma de X y piense que la norma de U en las continuas 0 T X es menor que la norma de X más la norma de F en L1 0 T X esto que vamos a probar es esto continuamos ahora tenemos un resultado que dice así proposición si T es mayor que 0 y F de clase C1 0 T X y ponía B de T definido como esta cosa para todo 0 menor que T menor o igual que T entonces B es de clase C1 B línea satisface esto B es continua de 0 T con valores en el dominio de A y ahí B línea de T más A de B de T es igual a F de T o sea hay que hacer la solución o sea B de T satisface el problema B línea de T más A de B de T más igual a F de T entonces el B de alguna manera esta función es solución de alguna forma de este problema este problema observen que aquí la verdad la gente está preocupando en la solución de la ecuación la solución de la ecuación no estamos hablando para nada del problema en sí con el dato inicial estamos hablando solo de esta ecuación entonces ¿cómo se prueba eso que B satisface eso? primero veamos esto de acá que más rápido B línea de T B línea de T sería T de T menos S por F de S en S igual a T y eso va a dar T de cero por F de T que es F de T también B línea de T me da F de T ¿ok? entonces ahí sale que B es de clase C1 esto ahí está faltando no ahí está faltando esto de ahí esto de acá vamos a escribirlo acá abajo esto de acá eso de acá va a ser más correcto obsérvense que B de T en primer lugar B de T es esto es la integral de cero a T de T menos S por F de S entonces yo tengo que ese B de T satisfacer esta es esto y puedo acá escribirlo de una manera un poco diferente para tener esta mudanza haciendo U igual a T menos S el de U sería menos de S acá de S menos de U y en lugar de T menos S voto U y S vendría a ser de T menos U T menos U este menos puede mudar el signo de la integral en lugar de de T a cero fijaría de cero a T y ahora sí fijaría todo esto más con la letra U más a la letra U como es la variable de integración le llamo S nuevamente entonces tendría eso integral de cero a T de T S por F de T menos S ¿ok? o sea este es igual a esto ahora sería una especie de la convolución ¿no? que la convolución es conmutativa entonces ahí yo derivo derivando va a fijar aquí hay una especie de acá hay una regla de la INIS por atrás entonces cuando derivo ¿por qué? porque yo voy a derivar con respecto a T el T está aquí en el límite de integración más también está aquí también está el límite de integración adentro entonces cuando derivo yo tengo que aplicar esta fórmula que es la fórmula de la INIS cuando yo tengo variable el límite o sea yo tengo una integral sobre un dominio variable y la función adentro también varía o sea tanto el dominio como la función varía con el tiempo por la derivada de esto la derivada no puede entrar directamente porque esto no esto que está aquí no es constante si fuera constante la derivada podría entrar al integral bajo ciertas condiciones en este caso como esto es variable no necesariamente entra ¿no? la verdad entra sí solo que aparece otro termo más y esto es conocido como la fórmula de la INIS entonces la INIS tiene algo así ¿no? yo voy a derivar derivando aplicando la fórmula de la INIS va a haber un termo que es este y otro termo de lo que que entra a la derivada en este caso alfa sería cero y B de t sería t entonces tengo eso por un momento también si cero menor igual que t menor igual que t y cero menor igual que agar menor que t menos t t dice B de t más agar menos B de t sobre agar B de t ¿qué cosa es? B de t B de t es esta parte yo quiero comprobar que esto resuelve esta ecuación esto que estamos queriendo probar que esto resuelve esta ecuación resuelve esta ecuación bajo la hipótesis que f c un cero t x entonces si f c un cero t de x esto de acá resuelve la ecuación entonces viviendo en esa dirección yo tengo que B de t más agar menos B de t sobre agar sería la integral de cero a t y la ecuación B de t ¿quién es? B de t es hemos definido acá integral de cero a t de t de t menos s por f ds de s entonces B de t más agar menos B de t sobre agar sería un sobre agar esto de acá menos esto integral de cero t más agar de t de t más agar menos s f ds menos esto que es un sobre agar y esto lo puedo doblar en dos integrales de cero a t y de t a t más agar menos de cero a t entonces aquí como es un semigrupo yo tendría t de agar por t de t menos s t de agar por t de t menos s el t de agar sale de la integral porque es un operador lineal continuo yo tendría t de agar por t de t menos s el t de agar sale afuera y fija aquí y acá ficaría adentro este de acá ¿qué más? aquí este de aquí lo escribo de este lado ¿no? acá sería 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 t de agar este de acá no me chingan lo escribí igual este lo escribí igual y aquí boté en evidencia t de agar porque es un semigrupo t de t más agar menos s es la misma cosa que t de agar por t de t menos s y el t de agar como es continuo sale de la integral que está acá afuera y este lo escribí aquí y este lo escribí en el segundo orden fijo así entonces esto de acá lo puedo escribir como t de agar menos la identidad por b de t un sobre agar y este de acá lo escribo con el un sobre agar que está dividiendo un sobre agar y ahí voy a tomar la inicia cuando acá tiende a cero por la derecha entonces cuando acá tiende a cero por la derecha ¿qué voy a tener? cuando acá tiende a cero por la derecha ¿qué es lo que tendría cuando acá tiende a cero por la derecha o cuando acá tiende a cero por la derecha yo voy a tener que esto de acá va a convergir para esto de acá teóricamente esto de acá iría a a a a a b de t si es que este límite existiese si este límite existiese esto iría a a b de t más ese límite va a existir ¿por qué razón? porque esto existe si solamente existen esos límites este y este otro que está acá más estos dos existen ¿por qué razón existen esos dos? porque este b ese b existe porque por el primer ítem ¿no? que se ve que b de clase es un porque obviamente esto es derivable ¿no? son el b existe el b de línea entonces esto pertenece al dominio de a si es que este límite existe más el límite existe porque existe b de clase de según y esto sería b de línea y esto convergería esto convergería a esta teoría fundamental del cálculo la derivada sería la derivada de toda esta cosa en el punto t ¿no? porque según sobre h t a t más h esta teoría fundamental del cálculo sería toda esta función evaluada en el punto t cuando h es cero entonces evaluada en el punto f que sería t de t menos t que es t de cero que es la identidad por f de t o sea todo esto va a dar t de t menos t por f de t pasando al otro lado restando ¿no? con este límite existe y ahí nada más este límite sería cuando esto va a tiende a cero que sería b de t menos esta cosa que sería f de t f de t entonces este límite existe y ahí nada más este límite que sería menos a de b de t porque t de t es el semigrupo generado por menos a que sería menos a por b de t vendría a ser este valor b de t menos t de t por f de t que es f o sea b de t está en el dominio de a simplemente por el fato que es b de clase de cero y porque esto de acá sería fundamental cálculo con versículo f de t entonces yo tengo que b está en el dominio de a y ahí nada más menos a de b de t es igual a b línea menos f de t ahora como f menos b línea están en las continuas porque b de clase de cero y f también es de clase de cero son las diferencias las continuas entonces automáticamente y el gráfico de a es fechado pensé que la o sea de aquí tendría automáticamente que b sería de b sería como este es continuo b sería continuo de cero t con valores en el dominio de a b sería una función continua con valores en el dominio de a solamente que porque acá todo sería para cero menor que t menor que t grande ahora en el t grande se usa el fato que el gráfico de a es fechado y tengo que b de t grande también va a estar en el dominio ¿no? toda esta yogada valía para t menor que t grande para t menor que t grande ¿no? porque la da es menor que t menos t entonces es menor que t grande entonces en t grande también vale debido al fato que el gráfico es fechado entonces pense que b de t también está ahí y ahí la identidad también vale f de t menos b de linia junto con eso la verdad estaríamos probando 3 y 4 incluido el t grande ¿no? 3 y 4 es esto 3 y 4 es es esto esto que b es continua con valores en el dominio y satisfacción incluido el t grande esta última parte para ver que el t grande también está en la parada porque con t pequeño ya aquí de aquí ya sale que b f es continua con valores en en t pequeño más de para incluir el t grande que incluye el gráfico de y eso probaría este resultado este resultado esta proposición la próxima aula yo voy a continuar ahí con esta proposición de hecho yo para con esta proposición de hecho yo Gracias.